Si quieres empezar a reducir tallas, el día de hoy vamos a preparar una infusión de agua, también conocida como Spar Water, que es infalible realmente para que empieces a adelgazar. ¿Quieres conocerla? Te invito a que me acompañes en la siguiente canción. Seguramente has oído hablar acerca de las infusiones de agua, mejor conocida como Spar Water, que te van a ayudar mucho a hidratarte, pero el día de hoy te voy a revelar una receta mágica para realmente empezar a perder peso y tallas en poco tiempo. Para poder disfrutar de esa bebida y gozar de sus beneficios, lo único que necesitas es previamente desinfectado y lo vas a partir en rodajas con todo y cáscara. Lo que vas a hacer es igual, desinfectarlo y empezar a partirlo en rodajas con todo y cáscara, por favor no los peles. Aquí solamente es un limón de tamaño mediano, también lo tienes que partir en rodajas y listo. La verdad es que es sumamente sencillo para poder empezar a bajar de peso sin descuidar el sabor ni lo delicioso de esta bebida. Ojo, pero ¿por qué elegimos estos ingredientes? La razón es muy sencilla. El pepino te va a ayudar a evitar la retención de líquidos, por lo que obviamente te vas a inflamar mucho menos y tendrás más energía a lo largo del día. El jengibre, como ya lo hemos dicho, realmente es un producto totalmente benéfico para tu salud, que es un quemador de grasa natural a la par de que también fortalece tu sistema inmunológico. El limón, que es un cítrico, que también te va a empezar a ayudar a acelerar mucho tu metabolismo y que también funciona como un gran amigo de tu estómago, recuerda que esto no te va a inflamar, sino al contrario, lo que va a empezar a hacer es a desinflamar los órganos de tu cuerpo, que recuerda que la inflamación de los órganos está ligada al sobrepeso y obesidad. Si tú, al igual que yo, tienes una bebida favorita y que te ha servido, te invito a que la puedas dejar en nuestros comentarios y cualquier duda o sugerencia, por favor, compártela en nuestras redes sociales. Mi nombre es Yanira Cano y te espero la próxima semana con más tips para bajar de peso.